Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que de todos tus amores fui el primero Ayer dijiste no quiero verte ni de noche ni de día Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado Atrévete a negar que en tu boca el sabor de mí ha quedado Ayer cuando te tuve en mis brazos bajo la luna dormida Borracha de pasión me juraste que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y yo te digo que si va, si va, que por mí te mueres Y yo te mueres Gracias.